Música Hola chicos, creo que tengo que saltar para llegar a arriba Y es una fan número uno de ese Perú, te he traído desde Perú Fan número uno de Giancarlos ¿Cómo estás? Vien, tú ¡Ah, Venezuela! ¡Uy! ¡Número uno, ah! O sea, estás imitando al peruano No, 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 venezolana 100% Pero número uno es Chipuncayao, ¿no? Chipuncayao No sé cómo se dice Ah, después Chama, o sea, una aladía Dale pues, bajú No, no, ya te ven saltando ¿Cuántas amigas tienes? ¿Tienes amigas tanto peruanas o todas? No, la única Venezolana, la única, sola, porque está en el Perú ¿Así? ¿Qué parte de Perú eres? De Lima ¡Uh! ¿Distrito? De Surco ¡Ah! Lo tuve que pensar, lo tuve que pensar Allá, pues de repente he sido de Miraflores, La Molina, no sé, pero allá Entonces, ¿qué cuéntanos? ¿Estás emocionada? ¿Vas a gritar bastante por Giancarlos? Emocionadísima, lo amo, es un papacito, voy a ser la primera, la cheerleader de ahí Nosotros no sabemos todas las canciones de tu álbum, ¿ah, Giancarlos? Te amamos, te amamos, te amamos Te amamos ¿Escuchan un maños por ahí? No, no, no ¿Escuchan un maños? ¿Mania demonios? De mí, de mí, de ella no, se está convirtiendo en peruana A ver, pido una vueltecita a las dos, porque están tan buenas Por favor, una vueltecita, primero Bueno, ya ella está sola, su amigo Para que se ganen allá la gente de Lima ¡Ay, Chalos, extraño! Un saludo para Giancarlos Te amamos, Giancarlos, tu mejor fan, ya nos veremos pronto, nos vamos a casar Sí, conmigo también te casas, ¿ah? O sea, conmigo, con ella, me voy hasta Miraflores, ella hasta Barranco y de repente no Una juerga, una juerga, sería, después de esto, a la juerga Obvio Claro, el after party O sea, la invitamos para el after party Claro Bueno chicos, me voy con las chicas, vamos, vamos Chao Bueno, chao Me voy Me voy Me voy Me voy Me voy